Enrique Peña Nieto con los padres de familia en la reunión que se tuvo en Los Pinos cuando el compromiso fue que cualquier situación de la investigación primero tendría que darse a conocer a los padres de familia. Hoy nos damos cuenta de cómo el actuar y las prisas políticas de este gobierno no les importe el daño causado a nosotros como padres de familia y como víctimas. Número dos, creemos y le exigimos a la Procuraduría que tenga que estar respetando esos acuerdos que fueron signados por su presidente. También queremos decirle la postura de los padres de familia, de los estudiantes de Yotzinapa es de que no vamos a permitir que concluya o que cierren las investigaciones que hoy dieron a conocer con la sola declaración de los asesinos. Sabíamos de antemano que iba a haber una respuesta a la manifestación del día de ayer porque la voz del pueblo de México fue levantada en todos los estados del país y en la ciudad capital la concentración más grande de la historia de México se ha dado y en otros países de igual manera porque todos saben que este hecho es un crimen de lesa humanidad y que bueno, nosotros hemos caminado con la verdad y en una lucha pacífica le hemos demostrado a este gobierno que nuestro movimiento es por vida y por respeto a la integridad física. Por esa razón repudiamos, rechazamos el hecho de que el día de hoy el procurador quiera cerrar el caso de Ayotzinapa de esta manera haciendo creer e insistiendo en su teoría de que los 43 normalistas fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula. Y es esta la manera en cómo nosotros, como padres de familia, nuestros compañeros abogados de Tlachinola, nuestros compañeros abogados de la coadyuvancia y los estudiantes de Ayotzinapa vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias hasta que no se nos demuestre, como siempre lo hemos dicho, de manera científica. Porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar y no vamos a descansar que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia seguimos firme en la lucha y hasta que no nos los entreguen vamos a detenernos. Gracias. Después de que Felipe de la Cruz fijara la posición de los padres y de las madres le vamos a dar la palabra para su intervención al abogado Bidulfo Rosales Sierra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola para que precise algunos puntos sobre lo que hoy dio a conocer la Procuraduría. Buenas noches, agradecer su presencia como siempre aquí en las oficinas del Centro PRO, agradecer a los compañeros del PRO. Primero queremos dejar en claro, como nosotros vemos, hay una prisa, hay una intencionalidad política del gobierno federal que se traduce en las palabras de la Procuraduría General de la República de cerrar a toda prisa, una investigación que todavía no es concluyente, una investigación que tiene muchos puntos que deben esclarecerse y que para que alcancen el grado de verdad histórica y certeza que los padres de familia necesitan. Hoy en día nosotros vemos que esta es una nueva etapa a la que arriba el gobierno federal, una nueva forma de relacionarse con las víctimas, una nueva forma de relacionarse con los estudiantes y junto con ello vienen visos de represión en nuestro estado de guerrero. Hoy nos están informando movimiento de tropas, de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Creo que estas son las señales claras de una nueva etapa a la que arriba el gobierno federal. Por un lado, en términos del expediente, un cierre en términos claros y por el otro lado, la utilización de la fuerza para sofocar todos los movimientos que están alrededor de los padres de familia y los normalistas. Por otro lado, quisiéramos precisar algunos puntos por los cuales nosotros consideramos que no puede cerrarse el caso hoy por hoy. Primero, queremos decir que el presente expediente y la averiguación previa no se puede cerrar, no es una investigación concluyente, porque no hay certeza científica todavía claramente de que los compañeros hayan sido asesinados en Cocula. Existen hoy por hoy varios peritajes que ya mencionó el procurador como peritajes en materia biológica que nos hablarían de la tierra, que nos hablarían de la maleza y con ese pretende dar certeza a la supuesta muerte de nuestros compañeros. Sin embargo, nosotros, desde el principio lo dijimos, esos peritajes debieron estar acompañados también por peritajes de personas y de expertos independientes. Entonces, nosotros solicitaremos que esos peritajes que se hicieron estén avalados también por los peritos argentinos para que puedan cotejarse cuál es la objetividad y la contundencia de esos peritajes que hoy están manejando. Desde nuestro punto de vista, hay un largo historial en la Procuraduría General de la República y en todo el Ministerio Público en este país de modificación a modo de determinados peritajes. Entonces, razón por la cual nosotros no estaríamos aceptando esos peritajes y, bueno, pediríamos que los mismos fueran corroborados por expertos independientes, en este caso, los peritos argentinos. Por otro lado, tampoco puede cerrarse la investigación, tampoco puede ser concluyente y clave, como ellos dicen, la declaración del cepillo. Pues él en su misma declaración nunca establece que él estuvo todo el tiempo durante el desarrollo de los eventos. Él no dice que estuvo desde las primeras horas, desde la detención que fue a las 10 de la noche hasta las 3 de la tarde del día 27, en que supuestamente concluyeron los eventos delictivos en el basurero de Cocula. No está establecido así en su declaración ministerial. Solamente él dice que él ordenó, que él se puso de acuerdo con otras personas, pero no refiere la hora puntual, las horas y los momentos en que él permaneció ahí. Por lo tanto, es una declaración hueca, es una declaración todavía no del todo completa. Por el otro lado, tampoco puede darse por concluida la investigación, porque la información dada a conocer por la procuridad depende excesivamente de las declaraciones de las personas que fueron detenidas. En este caso estamos hablando de cuatro personas que han sido detenidas. De ahí, exclusivamente está dependiendo de las declaraciones de las personas que fueron detenidas. En este caso estamos hablando de cuatro personas que han sido detenidas. De ahí, exclusivamente está dependiendo toda la investigación, toda la tesis y la teoría de la procuridad depende de esas tres declaraciones. Para nosotros, las declaraciones de los detenidos y sobre todo las personas con ese grado delincuencial, con ese grado de participación, perteneciente a una banda de ese tipo, para nosotros no puede tener toda la veracidad en términos probatorios. Todavía si hubiesen rendido testigos independientes a las personas inculpadas, tendría mucho mayor fuerza, pero que lo rindan las mismas personas inculpadas y sobre todo cuando hay evidencia dentro de las declaraciones que las mismas se obtuvieron bajo coacción. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos está interviniendo ya en algunos casos, se han denunciado casos ya de todos los detenidos de que las declaraciones fueron arrancadas bajo coacción. Por ello, no puede ser tan concluyente y tener la contundencia. Por el otro lado, tampoco puede cerrarse el caso porque dentro del conjunto de la investigación hay un punto que la Procuraduría ha dejado de investigar y ese punto que ha dejado de investigar es el homicidio y el asesinato del compañero Julio César Mondragón Fontes. Uno estudiante, esa línea, digamos, del asesinato del compañero no ha merecido la más mínima investigación, no se sabe quién lo asesinó, en qué lugar, en qué momento, por qué razones, es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación. Entonces, no puede decir cerramos el caso y ese homicidio y esa ejecución de Julio César queda sin la más mínima investigación. Tiene que indagar hoy por hoy la Procuraduría y esa averiguación que se puede hacer sobre su ejecución y sobre su muerte nos puede dar pautas para esclarecer mucho más las cosas. Lo otro también, tampoco se puede dar por terminada, por concluida la investigación porque a cuatro meses de los hechos faltan detenciones claves dentro de la, dentro de toda la indagatoria. Por ejemplo, no está la detención de Felipe Flores, no está la detención de Francisco Salgado Valladares, no está la detención de Gildardo Astudillo alias el Cabo Gil y de como al menos once personas más que supuestamente operaron en el basurero Cocula tampoco están detenidas y si no están detenidas en su detención estas personas pudieran cambiar el rumbo de la averiguación previa, pudieran cambiar el rumbo de la teoría, por lo tanto no puede decretarse un cierre ahorita estando pendiente estas detenciones. por otro lado, tampoco se puede cerrar la investigación cuando nosotros tenemos, cuando ni siquiera no hay ni un solo proceso penal, ni hay un solo juicio por desaparición forzada de personas. Esto quiere decir que a los servidores públicos se les va a dejar intocables, no va a imputarse la responsabilidad por desaparición forzada cuando esa es la figura delictiva más idónea por la que debieran ser sancionadas estas personas. Entonces, si no se les acusa por desaparición forzada, para nosotros ese caso permanece abierto y es susceptible de seguir investigando hasta fincar responsabilidad por desaparición forzada. La última consignación del mes de diciembre fue negada una orden de aprehensión en contra del presidente municipal José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa. Por lo tanto, en modo alguno se puede cerrar si todavía hay una investigación pendiente por desaparición forzada. Por otro lado, también hay una inconsistencia entre el expediente por la cual no se puede cerrar porque hay un conjunto de personas, por lo menos 20 personas detenidas de los 99 que existen que declaran que los compañeros habrían sido asesinados y enterrados en el basurero de Cocula. Entonces, tenemos dos conjuntos de investigaciones y dos teorías que tiene la Procuraduría las cuales no han sido confrontadas. Necesitaría la Procuraduría confrontar esas investigaciones, aclarar por qué existe una teoría primero que nos conduce a las fosas de Pueblo Viejo y Cerro de la Parota y por qué después sale la del basurero de Cocula. Debe tener un esclarecimiento pleno porque si no eso implica una incertidumbre para las víctimas porque primero se le dice una cosa y no se dice de palabra sino que se dice a través de declaraciones formales que obran en la averiguación previa. Entonces ahora la Procuraduría quiere hacer como que eso se olvida y eso no existe dentro del expediente sale una nueva teoría entonces la pregunta es qué pasa con la teoría anterior en términos ministeriales en términos judiciales y en términos jurídicos se tiene que dilucidar bien y se tiene que contrastar bien el primer conjunto de declaraciones con el segundo por esa razón tampoco se puede cerrar. Lo otro tampoco se puede cerrar la investigación porque al día de hoy solamente hay la certeza científica de que un compañero habría fallecido en el basurado Cocula y todavía no hay certeza de que él falleció en el basurado Cocula pero si hay certeza de que efectivamente uno de sus restos le corresponden a él esa es la prueba científica que hoy existe pero no hay prueba científica ni certeza científica de los otros de los 42 compañeros entonces eso es lo que realmente hoy se tiene entonces no podemos y nos parece sumamente grave que hoy la Procuraduría General de la República esté hablando de que van a consignar ellos por homicidio ¿no? ¿cómo se va a consignar por homicidio si no hay evidencia científica de que los 42 compañeros fallecieron? ¿cuál sería la prueba técnica en base a la cual se estaría consignando por homicidio? eso nos conllevaría a que va a tener suma debilidad esa consignación por homicidio porque el cuerpo del delito no estaría acreditado por no haber una prueba científica que esté corroborando que los compañeros murieron insistimos la única que existe es la de los restos que correspondieron a Alexander Mora Venancio de ahí para allá están 42 compañeros estudiantes sin que existan evidencia al respecto lo otro para nosotros tampoco se puede cerrar la investigación cuando hay todavía dos líneas pendientes de corroborarse dentro de la investigación y esa línea que hay de acuerdo a la prueba disponible dentro de la averiguación previa es la que tiene que ver con el ejército y con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero respecto contrario a lo que se dice que no hay evidencia sobre la participación del ejército si existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas dentro del expediente que él declaró que en el 2013 el ejército se le habrían dado información de que estaba operando el grupo Guerreros Unidos en connivencia con la policía preventiva de Iguala y que el ejército omitió investigar omitió actuar más bien por el contrario brindó una protección a el cártel de Guerreros Unidos entonces para nosotros mientras permanezcan esas dos líneas abiertas seguiremos exigiendo una investigación y una dilucidación de los hechos al respecto lo otro no puede darse por concluida la investigación también porque ni siquiera se ha empezado a deslindar la responsabilidad sobre el entorno político de corrupción que habría generado los hechos del día 26 están pendientes por ejemplo de investigar otros personajes políticos el mismo gobernador del estado de Guerrero el procurador los alcaldes de la zona norte el alcalde de Cocula el alcalde de Taxco el alcalde de Tepecuacuilco que han sido señalados en este caso de estar unidos al cártel de Guerreros Unidos eso nosotros llamaríamos el entorno político que propició la desaparición forzada a nuestros compañeros y al asesinato y ese entorno político de toda una clase política que está alrededor que opera que sostuvo al grupo Guerreros Unidos y al presidente municipal al expresidente municipal de Iguala tendría que ser objeto de una investigación esos nosotros por eso insistimos por todos estos puntos que la investigación hoy por hoy debe permanecer abierta también quisiéramos anunciar que nosotros estamos viendo claramente que este caso de nuestros compañeros normalistas se empieza se empieza a tener una tendencia hacia la impunidad se empieza a enfilar a la impunidad por eso desde hoy nosotros anunciamos y lo decimos enfáticamente México tiene responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá y tendrá que ser revisado por organismos internacionales de derechos humanos tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana tendrá que responder por estos hechos y hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque insistimos estamos viendo que aquí se perfila nuestro caso para la impunidad nosotros concretamente de manera inmediata el día 2 y 3 de febrero vamos a acudir al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas en el marco de la evaluación de que va a ser objeto México vamos a acudir para denunciar y para colocar el presente caso y para colocar en este foro una acusación formal contra el gobierno mexicano en el Comité de Desaparición Forzada por otro lado también el caso ya lo tenemos en la Comisión Interamericana a través de la petición de medidas cautelares y abundaremos concluiremos esta investigación en los próximos en los primeros días del mes de febrero ante la llegada de los expertos de la Comisión Interamericana lo cual también queremos remarcar se nos hace grave que a unos días de que lleguen los expertos de la Comisión Interamericana se esté pretendiendo cerrar el presente caso por eso también nosotros queremos hacer énfasis verdad que este no es un hecho atípico como lo dice el Tomás Herón de Lucio el caso de Ayotzinapa no es atípico más bien es una situación generalizada que se vive en el país no es el único caso el de Iguala donde hay colusión de autoridades municipales o de autoridades estatales con el crimen organizado más bien en el país esto es una generalidad y la desaparición forzada también que perpetran autoridades en colusión con el crimen organizado en nuestro país es también una generalidad los datos las bases de datos de las autoridades nos hablan de 26 mil desaparecidos solo en el año pasado entonces no es atípico el presente caso es la generalidad que se vive en nuestro país y bueno ya quisiéramos nosotros pedir un mensaje decirle al pueblo de México decirle a todas las organizaciones como ya lo decían los padres de familia seguiremos nosotros exigiendo una investigación cabal una investigación amplia exhaustiva profunda que nos lleve a dar certeza a los padres de familia dar certeza jurídica conocer la verdad de los hechos es un principio en materia de derechos humanos al cual se tiene derecho y también que seguiremos luchando por la presentación con vida de nuestros compañeros y sobre todo en una lucha con las otras organizaciones para que transformemos este país hoy día plagado de corrupción enseguida fijará también su posición el comité estudiantil a través del secretario general de la normal rural de Ayotzinapa bueno en primero buenas noches como normalistas la última vez el día de de ayer lo comentábamos que quizá nosotros no nos pudieran engañar y que en su momento sabíamos que iban a venir cuestiones como estas quizá las cuestiones sobre la información que ha dado por parte del gobierno federal han decepcionado y han dejado de ver realmente cuál es el apoyo que se le da y cuál es la importancia que le han dado y que ahora le tienen al caso de Ayotzinapa al caso de nuestros 43 compañeros creemos que también hay un interés grande político y se han de llamar elecciones quizá dentro de esta situación y quizá tienen la ciega esperanza que como normalistas que como padres aceptemos la supuesta realidad nosotros estamos convencidos de esta situación y queremos dejar claro que la lucha está en pie y la lucha sigue y que realmente ahora ha mostrado la cara el verdadero gobierno que ha mostrado la cara a las personas que siempre nos han atendido y que la respuesta es esta que ya no tiene ni interés ni ganas ni siquiera de buscar a nuestros 43 compañeros y que nosotros nos tendremos que mantener en lucha como los padres de familia y claro la invitación se le hace también a la sociedad a las organizaciones que tenemos que realizar una transformación en su momento para poder realizar una búsqueda completa de nuestros 43 compañeros y que es lastimoso en su momento que no en primero que no se respeten los acuerdos dados por el presidente de la república y en segundo igual que no se le tome la importancia primordial a quienes son las víctimas los padres de familia y en su momento nosotros como normalistas estamos en respaldo y repudiamos de manera total la información hoy dada por el procurador de justicia basada simplemente en hipótesis basada simplemente en criminales y que al fin y al cabo pues que podemos creer en aquellas personas que no se tocaron o no se tocan el corazón para asesinar o en su momento para desaparecer personas y que pues ahora simplemente son tres personas y que falta demasiada demasiada información faltan demasiadas personas todavía involucradas en la situación de nuestros 43 compañeros y que nosotros no vamos a permitir que el caso de Ayotzinapa se cierre un día para otro que el caso de Ayotzinapa deje de ser algo primordial para ellos porque faltan 42 de nuestros 43 compañeros faltan muchas cosas por esclarecer faltan demasiadas cuestiones científicas en su momento por aclarar y que pues hay respuestas todavía en el aire que se tienen que atender primordialmente a los padres de familia a los normalistas y por supuesto también a la sociedad y que la lucha tiene que continuar por nuestros 43 compañeros porque vivos se los llevaron y porque vivos los queremos enseguida van a ahondar en la posición de los padres en primer término don Epifanio Álvarez que se encuentra a la mesa está también doña Cristina Bautista y doña Carmen Cruz hay también más padres y madres de familia acompañándonos es importante decir que ante el anuncio sorpresivo de la Procuraduría la totalidad de los padres no estuvo en posibilidades de trasladarse a la Ciudad de México pero esta representación viene con la palabra del colectivo completo de padres de familia entonces le vamos a dar la palabra a don Epifanio en primer término buenas noches primero que nada agradecerles aquí a los medios que están presentes queremos decirles nosotros como padres que el gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad nos ha destrozado y no estamos de acuerdo en todo lo que nos están haciendo primero nos dijeron que nuestros hijos estaban ya en las fosas ya después que en Cocula en el basurero y eso pues ya no nos da seguridad de nada no podemos aceptar nada porque no tenemos suficientes pruebas de eso para aceptarlo entonces nosotros como padres seguiremos luchando hasta llegar a tener a nuestros hijos o lo que sea como sea pero vamos a llegar hasta el final de esto que esto se aclare por eso es que nosotros no podemos dejar de luchar como padres no podemos ir a nuestra casa con este dolor que cargamos un día que íbamos a la búsqueda porque aquí el el este procurador habla de que de que los que habían quemado con todos celulares si los quemaron con todos celulares como es posible que cuando íbamos a la búsqueda después de que pasaron estos hechos como a los 15 días un padre de familia le marcó a su hijo y como es posible que el teléfono timbraba no lo contestaron pero si timbraba le marcaron dos veces y lo mismo nada más que nadie contestaba si los quemaron como como sucedió eso si por eso es que nosotros no estamos seguros de nada ni no nos van a hacer creer con esto el gobierno lo que quiere es ya darle carpetazo a este caso verdad porque les urge ya las elecciones y nosotros no estamos de acuerdo en todo esto porque nuestros hijos no son animales son personas que sienten igual que uno somos humanos y de hecho pues quiero decirles que lo que nosotros hemos vivido que también verdad tenemos familia en la casa que dejamos y que también cada vez que el procurador saca sus noticias nuestros hijos nos hablan diciéndonos que y nos hablan llorando con un dolor profundo igual que el que nosotros sintemos y eso para nosotros es doloroso no sabemos qué decirle no sabemos cómo calmar a nuestros hijos para que ya no sufran si yo mi vida pudiera dar para que esto se acabara con gusto la daría por dios que la daría y que mi hijo me lo presentaran aunque me hiciera lo que me hicieran pero así he pensado pero desgraciadamente no puede uno hacer nada si nos sintemos desesperados para nosotros esto es desgarrante la verdad lo que el gobierno ha hecho con nosotros es algo que nunca lo pensé en mi vida vivirlo pero ya estamos aquí en la tierra y vamos a atorarle a lo que venga con valor y con decisión a lo menos de mi parte eso es lo que yo pienso ¿sí? gracias va a intervenir también en primer término doña Cristina Bautista buenas noches a todos pues así como dice aquí el padre de familia yo también soy mamá de Benjamín Asencio Bautista y no vamos a aceptar de que nuestros hijos ya los mataron así que los llevaron vivos vivos los queremos así vamos a andar exigiendo o marchando haciendo las actividades hasta que nos entregan nuestros hijos porque de los 100% nos están apoyando 95 los 5% que están contra de nosotros que andamos molestando pero yo les aseguro que si fuera uno de sus hijos o nietos estuviera en nuestro hogar también estuviera con nosotros también con nosotros estuviera llorando como nosotros nosotros hemos llorado no porque aceptemos que ya están muertos sino que los extrañamos extrañamos su voz un abrazo de hijos eso es lo que nos pasa de estamos desesperados y lloramos por eso así que no vamos a aceptar de que nos van a entregar nuestros hijos muertos han dicho que están muertos pero no hay pruebas y así que desde aquí le digo a Peña Nieto que nos entrega nuestros hijos que sea más pronto porque ya nos conocieron todos los padres que somos aquí de los 43 y si tanto delito que hicieron nuestros hijos estamos presentes damos la vida por nuestros hijos que dejen a ellos que realicen sus sueños nosotros ya vivimos unos años más pero ellos apenas están empezando a crecer es lo que quiero decir gracias enseguida hará uso de la palabra la señora Carmen Cruz si buenas noches yo soy la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza desde el principio empezaron a mentir porque como es posible que mi hijo el 19 de octubre estuvo conectado en Feidus y la subprocuradora Eliana a mi me dijo que la última señal que dio su teléfono de mi hijo que estuvo en Flores Magón ella me lo dijo a mi presente entonces eso no es posible que estén quemados porque ahí los delincuentes están diciendo que los quemaron con todas sus pertenencias y como explican eso entonces ellos solo se contradicen y no puede tener más valor la palabra de un delincuente que cualquiera que cualquiera de nosotros también quiero decirle que tenga un poco de vergüenza esa bola de corruptos el presidente Miguel Ángel Osorio Chong Murillo Karam que tengan un poco de sangre en la cara porque a mi por ejemplo si me dicen vete de un lugar yo me voy porque tengo dignidad y vergüenza y esa gente realmente con tal de seguir en el poder no importa lo que la gente le diga pero ya que tengan un poco de sangre en la cara y que se largue no puede con este caso y que no se haga menso que si tiene a nuestros hijos que nos los entregue el 27 batallón de Iguala si participó ellos desde a buena hora empezaron a bloquear las calles salidas entradas ¿para qué? para poder hacer bien su operación y hablamos con pruebas no nomás porque hablamos cuando los muchachos fueron a pedirles auxilio no los auxiliaron los agredieron les dijeron que todo estaba bien a que contestaran sus teléfonos y los pusieran en alta voz que dijeran que todo estaba bien cuando todo estaba mal no entiendo por qué tendrían que hacer eso si nuestros hijos fueron culpables de algo un culpable se le encarcela los delincuentes que matan y roban y todo los encarcelan por qué a nuestros hijos tratarlos de esa manera no es posible y no creemos en nada de lo que dicen yo no entiendo cómo es posible de que ellos crean más en la delincuencia crean más en la palabra de esos delincuentes por qué no creer en nosotros y por qué todos dicen lo mismo por qué no es cierto además esos militares de Iguala ya los habían amenazado antes por eso nosotros decimos que ellos se los llevaron y que ellos los tienen los amenazaron antes diciéndoles que se largaran de ese lugar donde estaban boteando y si regresaban que los mataban y pues sí a unos mataron y a otros se los llevaron no los desaparecieron los tienen quién sabe en dónde pero los tienen y que nos los entreguen además a varios compañeros a uno de nuestros compañeros padres de familia el celular de su hijo sonó en el batallón de Iguala y ya que se deje estar haciendo menso y que nos los entregue ya que no crea que esto se va a quedar así nosotros no vamos a permitir que este caso se cierre ellos están acostumbrados porque todas las crímenes que hacen se quedan impunes pero esta vez no tienen familia y tienen que pagar por lo que hacen también ellos y que se larguen porque no saben hacer las cosas bien ni les queda ese pinche puesto que tienen gracias enseguida va a intervenir el señor Estanislao Mendoza Buenas noches señores nada más yo soy un familiar de Yosibani Guerrero pero quiero hacerle la aclaración y quiero tomar hacer tres puntos nada más tres puntos el primero es cuando nosotros el domingo 29 de septiembre llegamos a Iguala a buscar a nuestros familiares la ciudadanía de Iguala nos había dicho que los ejércitos había retenido a unos estudiantes en la calle nosotros como familiares y en búsqueda de los mismos nos trasladamos al cuartel 27 para cerciorarnos si era verdad que ahí tenían a nuestros familiares lo que no dice Murillo Karan lo que dice Murillo Karan que no participó los militares es mentira porque el mismo comandante de la 27 batallón a nosotros nos dijo que él si había salido a las calles y que si estuvo presente después de que fueron los hechos cuando mucha gente vio que los mismos militares estaban agrediendo a los alumnos ya tirados ese es el uno lo que se le olvida Murillo Karan es de que nosotros venimos de comunidades y que somos campesinos y que nosotros nos dedicamos a sembrar y cada temporada tenemos fuego en nuestras tierras él dice que y dice de los kilómetros que tiene de Cocula al basurero y también es otra mentira porque nosotros nos transportamos nos trasladamos hasta el basurero de Cocula y en la última colonia de Cocula se ve donde está el cerro donde está el basurero esa es otra mentira que dice él dice que las piedras la tercera dice que las piedras se deshicieron nosotros fuimos y nos cercioramos y le pegamos con machetes con fierros a las piedras y no se despolvoreaban estaban enteras si los alumnos como dicen que fueron los 43 alumnos en un área de un metro y medio por dos ahí no entraron ni tirados entraron ni apilados y si hubieran entrado ahí todas las piedras que estaban alrededor se hubieran deshecho completamente entonces desmentimos todo lo que está diciendo Murillo Karan Enrique Peña Nieto todas estas malas informaciones que nos están dando y lo que único refleja son nada más terminar con esto para programar todo lo que viene en las elecciones para tener buenos resultados y acomodar sus sus la misma corrupción que está gracias para intervenir en seguir el señor Clemente Rodríguez Buenas Buenas noches ahora más que nunca vengo con más coraje vengo con un coraje donde le dije a Peña Nieto y el SP el que vino a dar la declaración que me va a entregar a mi hijo me va a entregar a los 43 jóvenes porque no se vale que se esté burlando se burle de nosotros que no no más nos está rimando no sé cuántos muertos o cuántas cosas nos está rimando él como sabe por medio de su investigación versiones que le que le están dando a las personas detenidas detienen no sé cuántas personas detienen al cepillo y a otros más y puro lo mismo que los quemaron yo soy de de Tíxula Guerrero y sé cuando un animal es quemado se requiere de de harto fuego y menciona el compañero lo de las piedras en aquel entonces del pueblo donde yo vengo mi abuelito quemaba piedras de cal y yo sé cómo es el proceso de la de la cal la de arriba y la de abajo la de abajo quedan las piedras que doy entender con esto que los cuerpos que supuestamente si los tiraron ahí los de abajo los cuerpos deben estar totalmente enteros y no es posible que nos quieran engañar que están convertidos en cenizas pues vamos a llegar hasta las últimas consecuencias vamos a llegar más allá que nos entreguen a los a los muchachos nos vamos a seguir manifestando vamos a seguir exigiendo no vamos a parar la lucha no no acaba acá al contrario por este medio que le digan a los jefes de gobierno que nos entreguen a los 43 jóvenes porque vivos se los llevaron y vivos los queremos está por último también el señor Fernando y concluiríamos con él bueno antes que nada muy buenas noches tengan todos ustedes a los medios de comunicación yo pertenezco a la ciudad de Humetepedde Guerrero que es mi municipio soy de la Costa Chica desafortunadamente a los padres de familia el gobierno federal le ha quitado a sus hijos y quiere dar a saber cerrar este caso de la escuela normal rural y de los burgos siendo creer que los jóvenes están muertos sabemos que el gobierno federal los tiene son dos jóvenes tallados de la Costa Chica uno de ellos que es este que tengo una fotografía se llama Carlos Lorenzo Sarrán de Muñoz el otro paisano es Luis Ángel Francisco Arzola somos de una comunidad muy pobre donde carecemos de muchas necesidades y hoy los padres de familia exigimos al gobierno federal que nos entregue con vida a los planetarios normalistas le hemos exigido a los tres poderes son una bola de corruptos una bola de asesinos es por eso que nos quieren callar en las calles pero ya le demostramos ayer en las marchas que el pueblo mexicano y los y los países internacionales nos están demostrando el apoyo moral especialmente a los padres de familia y no vamos a dejar que esto quede como en otros casos como en el caso de Tlatelolco es por eso que nosotros vamos a luchar hemos dejado todo por venir en la búsqueda de nuestros hijos de nuestros familiares sobrinos es por eso que pedimos que haya justicia a los presos políticos que haya libertad y queremos exigirle al gobierno de Peña Nieto que todos los jóvenes de las universidades de diferentes organizaciones sociales que presente en libertad a cada uno de ellos que ya deje de tantas mentiras sabían lo que era el exgobernador Ángel Aguirre Rivero sabían lo que era Luisa Barca y su esposa hoy quieren lavarse las manos pero el pueblo y los padres de familia no vamos a descansar hasta llegar de saber donde se encuentran sus hijos nuestros sobrinos porque así como ven aquí están muchos de ellos presentes otros que están agotados por sus enfermedades que esto acaba de pasar cuatro meses sin saber ni una respuesta pero si quiero decirles cómo es posible que el gobierno no pueda hallar a los a los jóvenes de Acapulco Guerrero hasta donde pertenezco a la ciudad de Ometepet hay un montón de retenes militares que nomás están de huevones ganándose el dinero del pueblo y con esto quiero decirle para terminar que exigimos que haya justicia porque vivos se los llevaron y vivos los queremos gracias Buenas noches a todos soy otra mamá de familia de un chico desaparecido que no está desaparecido el gobierno lo tiene detenido y eso que vieron hace un momento en las noticias no es novedad porque eso ya lo habíamos visto nosotros esa mentira que puso ahorita en la tele otra mentira más de las que nos ha mostrado como nosotros le dijimos que eso que estaba presentando cuando nos lo presentó que venimos a verlo él nos dijo no estamos seguros solamente es algo que nosotros hemos arreglado para que ustedes miren y miren ahora como lo presentó acá yo como le digo a todo ese gobierno que ya deje de mentira que ya deje de mentirnos y que ya no esté jugando con nosotros nosotros estamos muy desesperados porque ya son cuatro meses que no sabemos nada de nuestros hijos estamos muy desesperadas las madres nos ponemos a estar llorando pero no lloramos porque está muerto lloramos porque los extrañamos porque ya queremos verlo ya queremos saber alguna noticia de ello pero este gobierno se ha dedicado a torturarnos y como yo siempre he dicho si el gobierno no nos sirve para resolver el problema que le deje el puesto a otro para que si lo haga y yo le exijo que a a todos aquí que luchemos para que no haya elecciones hasta que se presenten los cuarenta y tres compañeros y los cuarenta y tres hijos de nosotros yo como madre le exijo al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros se lo pido y se lo exijo que nos muestre algo de corazón que tenga que ya no deje de voy a creer que él no tiene hijo no se pone a pensar cómo estamos estamos sufriendo pero no vamos a descansar hasta encontrarlo gracias buenas noches una vez más demuestra Murillo cara en la mentira otra vez de lo que nos acaba de de anunciar hace rato y no no cabe duda que no hay justicia aquí para los pobres los campesinos para todos los que 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 lo necesitamos pues la justicia y no sé hasta dónde vaya a llegar todo esto no hay justicia para los pobres menos va a haber para ellos que ellos mismos están cubriendo y y este nosotros vamos a entrar con más más fuerza a la lucha y donde quiera que vayamos con los padres de familia va a ser una sombra para Peña Nieto y Peña Nieto donde quiera que ande gracias bien pues a una sola voz los familiares representantes y estudiantes de Ayotzinapa han denunciado hoy dos incumplimientos graves de los acuerdos firmados por el presidente de la república en primer lugar la información que hoy dio a conocer la PGR no les fue previamente notificada y en segundo lugar no pudo ser verificada porque no les han entregado las copias de los expedientes consignados como fue el compromiso en minuto en esa medida hay una denuncia fuerte de que el presidente no está cumpliendo lo que firmó y frente al intento de cerrar en definitiva la investigación del caso Ayotzinapa los familiares padres y madres de familia han insistido en 10 razones concretas y objetivas por las cuales no puede darse por concluida la investigación esas 10 razones las enumeró el licenciado Bidulfo y simplemente las voy a recordar en primer lugar no hay certeza científica hoy se anunciaron peritajes realizados por peritos de PGR de cada uno de esos peritajes se requiere peritajes independientes por el largo historial de fabricación de pruebas que tienen las procuradurías en México en segundo lugar la declaración del sujeto apodado el cepillo no es concluyente porque él mismo acepta no haber presenciado los hechos de principio a fin en tercer lugar se han hecho públicas denuncias sobre posibles actos de coacción en contra de algunos inculpados que deben ser investigados para garantizar que esas declaraciones no hayan sido obtenidas por la fuerza en cuarto lugar no hay una sola mención en la conferencia del día de hoy de la procuraduría sobre el esclarecimiento del asesinato de Julio César Mondragón Fontes quien fue desollado ese hecho no mereció una sola mención por el procurador y su esclarecimiento es esencial para entender lo que ocurrió la noche de los hechos en quinto lugar continúan prófugos personas que en la propia versión oficial serían muy relevantes para entender lo que ocurrió hemos hablado de Felipe Flores Vázquez hemos hablado de Salgado Valladares hemos hablado de Gildardo y hemos hablado también de Ángel Casarrubias el Mochomo todas esas personas continúan prófugas además de 11 de las 15 personas a los que la procuraduría identifica en el basurero de Cocula en sexto lugar se ha hablado también de que no hay hoy por hoy un solo juicio iniciado por desaparición forzada de personas contra lo que la procuraduría ha dicho el tema no es de penalidad no es que el secuestro tenga más penalidad y la desaparición menos el tema es que la desaparición forzada es el delito apropiado para establecer la responsabilidad estatal por graves violaciones a derechos humanos en séptimo lugar coexisten en el expediente dos versiones sobre los hechos contradictorias entre sí que no han sido esclarecidas tiene que establecerse porque hay personas que confesaron inicialmente que los estudiantes habrían tenido un destino vinculado hacia los rumbos de Pueblo Viejo y Cerro La Parota versión que fue respaldada por la procuraduría de Guerrero y que sigue existiendo a nivel del expediente en octavo lugar no hay certeza legal de la muerte de los estudiantes tenemos únicamente una identificación ósea y no puede establecerse que hay certeza legal para consignar por homicidio en noveno lugar no ha sido investigado el ejército hoy por hoy hay certeza legal a partir de la declaración rendida por el policía Salvador Bravo Bárcenas ante la PGR de que el ejército tenía conocimiento al menos desde el 2013 sobre el control que Guerreros Unidos ejercía sobre la policía de Cocula hay una línea de investigación sobre el posible encubrimiento que brindó el ejército que debe ser agotada en décimo lugar no ha sido investigado el estado delincuencial que permitió llegar al extremo de la desaparición de 43 estudiantes lo hemos dicho una y otra vez es ingenuo pensar que la complicidad política con Guerreros Unidos concluye y se acota en el municipio de Iguala es preciso preguntar cuál es la vinculación de otros presidentes municipales y de otras autoridades tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal frente a los dos incumplimientos de la minuta presidencial y las 10 razones por las cuales no puede cerrarse el expediente los familiares los estudiantes y sus representantes han reivindicado su derecho a desconfiar de autoridades que tienen un largo historial de fabricación de expedientes han reiterado que contrario a lo que hoy se dijo no es un hecho atípico hay más de 23 mil desaparecidos en el país muchos de ellos por autoridades y servidores públicas coludidas con la delincuencia organizada y finalmente han reivindicado también en esta conferencia de prensa que los padres y las madres asistirán a la justicia internacional en un primer momento frente al comité sobre la desaparición forzada que examinará el incumplimiento de las obligaciones de México frente a este tema no sólo en el caso de Ayotzinapa sino en los otros miles de casos que tenemos hoy por hoy en la impunidad y en segundo término acudirán también a la justicia internacional a partir de la intervención que en breve tendrá el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya nombrado y ya designado que deberá venir al país a hacer una verificación técnica de las líneas de investigación seguidas por PGR de los planes de búsqueda en vida instrumentados y finalmente de la atención victimal por eso el mensaje es muy claro el caso Ayotzinapa dista de estar resuelto hay una serie de razones que sustentan esta posición y la intencionalidad de los padres de las madres de los estudiantes de sus representantes es que eso pueda ser transmitido y que esas razones objetivas sean el marco en el que se pueda presentar su posición y no esta caracterización errónea que se ha hecho en el sentido de que pudieran ellos estar sin razones exigiendo una justicia y verdad que ya está garantizada cuando como hemos visto el camino por recorrer es todavía bastante largo les agradecemos mucho su presencia esta noche su paciencia vamos a ponernos de pie para que puedan hacer las placas y enseguida nos retiraremos porque han sido jornadas muy largas en la noche de pie amistos